Música ¿Hubieron varios accidentes aquí en esta esquina últimamente? Sí, hay accidentes y hay tres escuelas o cuatro porque son la secundaria, la primaria y la del jardín de infantes y este semáforo lo han chocado varias veces y no se arregla, entonces se podría evitar los accidentes con el semáforo y después que la gente lo respete también El conocimiento de que hubo un niño el martes 9 fallecido Un año falleció, dicen que lo atropelló la camioneta, que voló en el aire y después lo atropelló un colectivo Pero también los chicos no pueden andar solos en un lugar tan peligroso Andan muy rápido los poches Y andan rápido porque no hay lo más de burro, no hay semáforos y sobre todo la responsabilidad de los mayores que tienen que acompañar a los chicos porque después lamentamos la muerte de un N6 que venía solo a la ruta Señora, tenemos conocimiento también que ese mismo día a la tarde una señora embarazada también fue atropellada Creo que sí, me comentaron eso ¿Es difícil esta esquina? Sí, bastante, como le explicaba la señorita Y aparte tiene acceso de la 197, de ambos lados, un cruce bastante peligroso ¿Qué haría falta acá señora? ¿Y a qué haría falta? Policía de tránsito que vigile, que se respete el semáforo El semáforo que funcione y una toma de conciencia de la gente No dejar los chicos solos, acompañarlos Y bueno, responsabilidad de los conductores De respetar las normas de tránsito Y como dice él, las lomas de burro también Aunque a veces ni siquiera eso Porque aceleran más para evitarla y atropellan a la gente Muy bien, de esta... sí, dígame También hay un macetero roto, también otro hombre ebrio que atropelló Menos mal que no había nadie en la vereda O sea, hay más control... Como lo dicen los vecinos entonces, numerosos accidentes en esta esquina Que es la esquina de Avenida Remigio López y Solís Donde falleció un niño el martes 9 del corriente Aproximadamente a las 13 horas Y por la tarde, oscilando a las 17, 18 horas Una mujer embarazada fue atropellada Estuvo internada varios días y luego le dieron el alta Pero además también numerosos accidentes en los últimos meses Una esquina que necesita rápidamente una solución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.